Lo que tú estás buscando, mami, te lo doy Tú solo dime si bien eso voy Solo quieres que me dejes porque sabes cómo soy Lo que tú estás buscando, mami, te lo doy Tú solo dime si bien eso voy Solo quieres que me dejes porque sabes cómo soy Mami, yo lo sé bien, que tú sí vas al 100 Y tus amigas celosas, se mueren cuando te ven Mami, yo soy Clark Kent, llama directo al cel Vuelo de la ventana, me escapó del hotel Le gustan mis sandalias de color rosado Porque con su ropa interior habían combinado Tres segundos por snap batán pa' decir guau Negra, ¿de dónde salió todo ese tumbado? Y juro que Si llega y me dice que Me escape con ella a las tres Yo responderé Abre la puerta y ahí llegué Lo que tú estás buscando, mami, te lo doy Tú solo dime si bien eso voy Solo quieres que me dejes porque sabes cómo soy Lo que tú estás buscando, mami, te lo doy Tú solo dime si bien eso voy Solo quieres que me dejes porque sabes cómo soy Ahora no todo va como antes Le dije a Dios que iba a ser cantante Le dije a Dios que te conociera Que eso que portas es aplastante Aparte de ser fina y elegante Es inteligente e interesante La clase siempre se sentó adelante Pa' que los de atrás vieran qué gigante tiene Eso que mueve Que me hipnotiza Que me entretiene Pero qué gigante tiene Eso que mueve Que hipnotiza A estas mujeres Yeah, yeah, yeah Quien necesita droga teniendo tu cuerpo Me sentiría vivo incluso estando muerto Tu booty es como Coca-Cola en el desierto Y se mueve como ola en un concierto Quien necesita droga teniendo tu cuerpo Me sentiría vivo incluso estando muerto Tu booty es como Coca-Cola en el desierto Y se mueve como ola en un concierto Y juro que Si llega y me dice que Me escape con ella a las tres Yo responderé Abre la puerta ya llegué Lo que tú estás buscando mami te lo doy Tú solo dime si bien eso voy Solo quiere que le de porque sabe como soy Lo que tú estás buscando mami te lo doy Solo dime si bien eso voy Solo quiere que le de porque sabe como soy Y ya, 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 ya,